Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanzan